En el vídeo de hoy vamos a ver qué estafas os pueden suceder cuando celebréis una boda o estéis involucrados en lo que es el evento o la celebración de una boda. El vídeo que os voy a poner es el chicote haciéndole una entrevista a un camarero de un servicio de bodas y denuncia ciertas prácticas irregulares. Así que vamos a ver el vídeo. ¿Tú crees que quienes contratan una boda se encuentran a menudo sorpresas? Bastante, bastante sorpresas. Tanto porque no está bien organizado como por contratiempos en el momento. Y ya de por sí el camarero dice que sí. Cosas que son fraudulentas, que van a engañar a los novios, que van a engañar a los invitados. Y todo tiene que ver con el maximizar el beneficio con un servicio que se supone que se presta pero a baratas costes vais a ver cómo. Hay multitud de cosas que pueden pasar. Intervistos, pero luego hay otras veces... No es que sean entrevistos, es que las cosas no se hacen como se debe. Aposta, tú tienes historias que contar. Pero otra cosa es cuando ya se hace adrede alguna cosa para que el restaurante o el servicio de catering maximice su beneficio y mire más por el beneficio que por la calidad del servicio o de dar un servicio, ya no te digo de calidad, sino que no te engañen básicamente. El tema de los jamones con su cortador de jamón clásico. Pues se vende mucho. El quiere un joselito, quiere un joselito. Vale, perfecto. Pero que te saquen luego un jamón que venga envasado al vacío y que nos hagan a nosotros el tema de estrujarlo un poquito para que se haga un poquito la grasa. Vamos, que te cobren un cortador y una calidad de jamón, la que sea. Eso es. Y no haya ni cortador ni el jamón que te han prometido. O sea, esto directamente es una estafa. Es un fraude. Que vayan a un supermercado, compren jamón envasado al vacío y que se gasten 100 o 150 euros y el resto sea su beneficio. Eso es inaudito. Inaudito es. Me parece muy fuerte y de ser, vamos, de ser malísimas personas, estás dando algo que no es lo que ha contratado esa persona. Hay veces que los novios dicen, oye, ¿dónde está el cortador? Por ejemplo. Y te dicen, nada, es que lo ha cortado ya y se ha tenido que ir, pero te saco la etiqueta. No, 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 no. Escuchadme. Si vais a una boda, tenéis que ver sí o sí al cortador cortando jamón. Eso de que se ha ido porque se tenía que ir y está todo el jamón cortado aunque os pongan un hueso allí limpio. Me da igual, al cortador hay que verlo. Cortando jamón. Que tú es lo que estás contratando. Tú no estás contratando el jamón ya emplatado, porque entonces ¿de qué espectáculo me vale a mí que yo contrate a alguien que te corte jamón en directo, que tú veas cómo lo corta, que te hace un plato y que te lo comes? Si yo estoy contratando eso, no permitáis que si llegáis a un evento de este tipo digáis, no es que el cortador se ha ido, porque lo dices tú. Me lo tengo que creer. Pero ¿y si no es así? Pues están engañando. No hay cortador y te lo están cobrando. Encima de todo te cobran el cortador sin tenerlo. Es que hay que tener muy poca vergüenza y la cara muy dura. Y tiene la nariz de enseñarlo así y decir, mira, mira. Bueno, a eso se le llamó una estafa. Claro, eso es una estafa, porque me saquen la etiqueta que me estás diciendo, ¿vale? Puede ser Joselito 5J, lo que tú quieras, pero no me ha estrenado el cortador, como está diciendo él. Te estás poniendo otro jamón. Y de esas, pues así, muchas. Quiero que haya un sushi man. Sí, que corte el mercado, que coja el arroz, que haga pa, 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 y te vaya haciendo las piecitas, los rollos. Fueron a buscar unas bandejas del Mercadona y abriendo allí nosotros las bandejitas del Mercadona. Y la gente no se da cuenta. Bah, o sea, ¿veis? Otro, lo mismo. Si contratáis un cortador, si contratáis una persona que haga sushi, tenéis que verlo. Tenéis que verlo. Cuando lleguéis tenéis que verlo. ¿Por qué? Maximizan el beneficio así. Juegan mucho con el desconocimiento y con el día tan bonito. Claro, unos novios lo que no quieren son trifulcas, problemas, cerciorados de lo que estáis contratando. Y llevad mucho cuidado con estas prácticas porque parece una tontería y parece un caos aislado, pero no lo es. Ya os digo que no lo es. Esto pasa más de lo que debería. El problema de eso viene de que los novios van a pasarlo bien. Claro. El tema es eso, que los novios lo que no quieren es tener problema y trifulca el día más especial de su vida, que sería una boda. Lo que quiero decir es que llevéis mucho cuidado con estas prácticas porque pasar pasa. Dadle al like si me gusta, suscribiros para más vídeos y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!